La albiceleste se prepara en Miami para los amistosos de fecha FIFA, hay buen rollo entre los jugadores y el ambiente es de felicidad total, pero a veces ese buen rollo puede llevar a un exceso de confianza que puede provocar líos entre jugadores o al menos tener un momento incómodo. Es lo que pasó justamente entre Rodrigo De Paul y Leo Messi o al menos es lo que se puede interpretar desde fuera, Rodrigo De Paul se ha ganado la confianza entera de Messi, son como si se conocieran de toda la vida y en los entrenamientos se molestan mutuamente, en uno de esos momentos Messi le dice algo De Paul y este lo increpa, obviamente en modo de juego, pero parece que a Messi se le incomodó un poco porque veamos la reacción de Leandro Paredes, el ex compañero de Messi en el PSG lo conoce a la perfección a su capitán y su reacción era ver la cara de Messi como que estaba molesto mientras que De Paul seguía con el juego. Al ver la reacción de Messi lo que hizo Paredes fue llamar a De Paul como decirle ya basta ya se acabó el juego, parece que a Messi no le gustó mucho el juego de De Paul que se fue para otro lado de la cancha, obviamente no estamos diciendo que haya habido tremenda bronca o pelea, pero si se notó algo de incomodidad en Messi, a veces el exceso de confianza nos puede pasar factura. Fusboleros, ¿ustedes creen que hubo un cabreo de Messi con de Paul por su reacción? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios.